Buenos días niñas y niños, junto con saludarles y darle un abrazo fraterno a la distancia, comenzamos con la clase preparada para esta semana para artes visuales de los cuartos básicos. El objetivo de esta clase es conocer la técnica del entrelazado. Con un material tan sencillo como un papel, podemos hacer cosas o manualidades extraordinarias. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja de bloc, una cartulina o un papel lustre, tijeras y estipic. Esta técnica nos va a servir para fortalecer nuestras habilidades motrices. Comenzamos a trabajar. La primera parte de nuestro trabajo es doblar nuestro papel por la mitad. Ese es nuestro primer procedimiento. Una vez que el papel esté doblado, vamos a tomar nuestras tijeras y por el lado que está pegado, no por el otro costado, vamos a hacer líneas con nuestras tijeras. Sin llegar al borde. Manteniendo con una distancia a lo mejor de un centímetro, sin llegar al borde. Y eso lo vamos a proceder por toda la hoja. De la siguiente forma. Alrededor van a salir como 10 a 11 tiritas. ¿Ya? Para esto no es necesario utilizar la regla. ¿Ya? Pero sí mantener una línea recta. Continuamos. Seguimos. Recuerden, sin llegar al borde. Porque si no, nuestro trabajo no nos va a resultar. Una vez que tengamos todo esto listo, vamos a proceder con el tercer paso. El primero era, recordemos, doblar la hoja por la mitad. Segundo paso es, recortar tiritas sin llegar al borde. Tercer paso, va a ser el siguiente. De esta forma, va a quedar nuestra cartulina. ¿Se dan cuenta? Ya. Tercer paso es, arriba y abajo vamos a colocar el pegamento. Colocamos el pegamento. Y utilizando la hoja de blot que vimos al principio, vamos a pegarla. De punta a punta. Lo pegamos. ¿Se dan cuenta? Queda como un acordeón. Ya. Luego, vamos a tomar otra hoja de cartulina o de papel lustre. Y vamos a hacer tiritas. De esta forma. Hacia el costado. ¿Ya? Vamos a recortar. Yo acá tengo las tiritas ya cortadas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Y vamos a comenzar el cuarto paso. El cuarto paso es entrelazar por entremedio, ¿ya? De las líneas ya recortadas. Y llegar hasta el final. Cuando lleguemos al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a encajar, ¿ya? De tal forma que quede pegadito acá y pegadito acá. Y vamos a pegar la punta. La primera punta, le vamos a echar un poquito de pegamento. La vamos a pegar. Y vamos a tomarlo de adentro y lo vamos a pegar. ¿Para qué se hace esto? Para que no se corra. Si esta pasó por adelante, la segunda tirita va a pasar por abajo. ¿Ya? De la siguiente forma. Así. 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 Hasta llegar al último. Hay que tener un poco de cuidado. ¿Para qué? Para que no se corten estas tiritas. Por eso hay que hacerlas más o menos de un centímetro. Ya. Si se dan cuenta, yo puse la segunda tirita. Y la segunda tirita va entrelazada, no de la misma forma de arriba. Porque la forma de arriba, yo empecé por arriba y esta empecé por abajo. Y hacemos el mismo procedimiento. Voy a pegar las puntas para que no se salga. Ya. Arriba, abajo y ahora viene arriba. Muy bien, niños. Vamos a trabajar. Al utilizar la herramienta, que es la tijera, tienen que tener cuidado con cortarse. ¿Ya? Colocamos. Y cuando esté bien a la orillita, pegamos. ¿Para qué? Para que no se salga. Miren. Si yo no le pego esa punta, esto es lo que pasa. Se mueve. Entonces yo tengo que pegarle por abajito. ¿Se dan cuenta o no? Por eso utilizamos el pegamento. Ahí. Y ahora, no se mueve. Arriba, abajo, arriba. Y ahora, abajo. Y así, hacemos el procedimiento hasta terminar nuestra hoja. Vamos a entrelazar. Perfecto. Pegamos la punta. Que no se le olvide. ¿Ya? Y así, sucesivamente, hasta llegar al final. El trabajo terminado, tiene que quedarles de la siguiente forma. Se dan cuenta. Yo entrelazé todo. Y si se dan, miren. Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que tenga esta forma del entrelazado. Con esto, niños, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Sin antes decirles que los extraño mucho y un abrazo enorme a la distancia. Atentamente a ustedes, tía Claudia. Tía Claudia. Tía Claudia. Tía Claudia. Tía Claudia. ¡Gracias!